La función de lucha libre en la arena pavillón del norte trajo un gran espectáculo con la presentación de las microestrellas Poseidón, Gallito, Chavito Temido y Mije. Sin embargo, la rivalidad que ha crecido es la de los regiomontanos difunto primero y segundo en contra de la dinastía de los diablos que en esta ocasión Chavo Lomelí y Rigo se hicieron acompañar de Devil Boy, el cual sostiene viejas rencillas con mini difunto. Una vez más, una buena entrada de aficionados que apoyaron intensamente a los saltillenses. Sin embargo, los regios sacaron sus marrullerías. Para salir con los brazos en alto y a pesar de este clarísimo foul, el referee se hizo de la vista gorda y cuando estaba distraído, difunto. También fauleó a Rigo para dar conteo y así darle el triunfo a los difuntos ante el reclamo del público que no daba credibilidad al robo descarado. Sin embargo, los diablos retaron mano a mano a los difuntos y la próxima tendrán revancha en parejas. Con imágenes de Eduardo Terán, informó Ceci García para RCG Deportes.